En la primera etapa de construcción del proyecto Dos Corazones, se utilizará ecobloc y materiales ecológicos, todo esto para no dañar el ecosistema de este lugar. La directiva de este santuario cuenta con los permisos otorgados por la CEMAREN y el estudio de impacto ambiental. El párroco José Alberto Alarcón Mota explica el tipo de materiales que se utilizarán para la construcción de este santuario. El día de hoy queremos presentarles este blog, este blog que se llama Ecobloc. Este blog que tenemos aquí lo ha hecho una empresa que se dedica precisamente a trabajar de esta manera. Con estos blogs se va a construir todo lo que tiene que ver el proyecto del santuario. Son blogs ecológicos, respetan al 100% la naturaleza. Nunca ha estado en nuestra misión, en nuestro proyecto, el afectar la naturaleza, ni la fauna, ni la flora. Todo lo contrario, queremos ser nosotros benévolos. Nuestra frase que hemos dicho siempre es, no venimos a destruir, venimos a construir. Este ecobloc que tenemos ahora es un trabajo que se hace, que respeta totalmente la naturaleza. Esto es hecho de manera ecológica, totalmente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, miren, a la gente le estamos pidiendo que done, que haga una donación, que haga una aportación desde su fe, desde su generosidad, para que podamos nosotros ir comprando estos blogs, ir nosotros adquiriendo estos blogs y más materiales de este tipo que se harán con todo esto, para que nosotros vayamos llevando a cabo el desarrollo de este proyecto. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, mira, se le piden a las personas 100 pesos, ¿sí? 100 pesos, que no es comprar un blog, no es pagar un blog, es hacer un donativo, es hacer una donación precisamente para apoyar este trabajo. ¿Qué hay que, y qué vamos a recibir con esto? Miren, vamos a la persona que haga un donativo, un donativo del ecobloc, que dé sus 100 pesos, se le va a dar un reconocimiento, un agradecimiento de parte del señor obispo y de un servidor, ¿verdad?, que es el director del santuario Dos Corazones, le va a llegar a su casa porque la persona que se le pide el donativo, se le pide su dirección, sus datos, y entonces le envía un sobre donde lleva este reconocimiento, este agradecimiento, ¿verdad?, donde viene aquí la firma del señor obispo y se le reconoce como benefactor, como bienhechor del santuario. También se le va a agregar este cuadrito, ¿verdad?, donde viene aquí el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María, para que lo conserve, estos son formatos únicos que estamos haciendo de parte de nuestro santuario. También le vamos a enviar, ¿verdad?, pues un tríptico de información. También habló del apoyo de la ciudadanía tasqueña, que apoya y conoce el fondo de este proyecto. Estuvimos en una misa muy bonita, el Día de las Madres, y contamos con el apoyo de mucha gente tasqueña, claro que sí, siempre hemos invitado a tanta gente, por aquí es donde el señor Pepe Torres, el señor Raúl Palacios, más gente tasqueña que está apoyando y que conoce a profundidad este santuario. Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Se pretende que en la construcción de este santuario se realice con aportaciones y donativos de gente de buena voluntad, con el objetivo de construir la paz de todos los hombres. Gracias.